Quiero compartir contigo un método de estudio de los salmos que tengo en mis devocionales personales y es solamente con dos preguntas. La primera es ¿cuáles son los atributos de Dios en este salmo? y la segunda ¿qué quiere Dios que yo haga? La primera ¿cuáles son los atributos o las cualidades o las características que veo de Dios en este salmo? En el caso del salmo 138 podemos ver varias cualidades del Señor. Él es nuestro salvador, Él es nuestro defensor, Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza, de que le agradezcamos, Él es digno de que le cantemos, Él es nuestro protector y Él cumple los planes que tiene para nosotros bueno puedes buscar muchas más pero también es importante que escribas lo que Dios quiere que tú hagas y esa sería la segunda parte. En la segunda parte pues Dios quiere que sea obediente para que cumpla el plan que Él tiene para mí, Dios quiere que lo adore con agradecimiento, con todo mi corazón, Dios quiere que exalte su palabra, que cumpla que Él va a cumplir conmigo cuando yo me voy a someter a su voluntad y así esas promesas se van a cumplir. O sea tú puedes buscar todas las aplicaciones para tu vida según tu necesidad y así puedes estudiar los salmos y puedes aplicarlos de una vez. Así que te dejo esta esta idea y espero que el Señor te siga bendiciendo, fue un placer haber compartido contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!